Hola, espero que todos estén muy bien. Yo soy Clau Melocotón y hoy vengo con un súper divertido video que grabé en días pasados que estuve en la ciudad de Medellín con mi amiga Erika Álvarez del canal Kikita Makeup. Y pues nada, quiero que compartí con ustedes un rato muy agradable que pasamos. Y aparte de todo, en la caja de información de este video, o sea en la parte de abajo si me estás viendo en YouTube, te voy a dejar el link de un video del canal de Erika porque allí también grabamos, grabamos algo, grabamos cosas muy chistosas, muy chéveres. Espero que se animen a pasar por allí porque está súper chévere. Vayan, suscríbanse, déjenle un like a Erika. Hasta aquí está este saludo, me despido. Un abrazo para todos ustedes que el Señor les guarde y les bendiga siempre. Y recuerden que nunca es tarde y ahora es el momento preciso para abrirle la puerta de tu corazón a Cristo. Besos para todos ustedes. Chao. Bueno, ya vamos a empezar. Tengo aquí la venda para ponérsela a Kikita y que no vean nada. Porque además como es maquilladora profesional, vamos a ver cómo me deja, ¿no? ¿Estás lista? Listísima. Cierra los ojitos. Hájame la base. Las mejillitas. Y ahora difuminemos bastante. Y ahora el corrector. Aquí está, vamos a ver. Y ahora el primer para que las sombras nos duren mucho, mucho. En el otro si te siga picando. Claro. Ahí. Muy bien. Listo. Ahora pásame el polvo. Las sombras. Ah, no. Las cejas. Faltan las cejas. Ahora las sombras. Las sombras. A ver, primero usamos un color muy claro en el parpado móvil. Sí estoy entrando. Y que se note que está maquillada. Y además que como las cámaras se roban los colores, ¿no? Sí. Es muy importante aplicar bastante. Ahora para difuminar y para marcar la cuenta. No muevas los ojos del lugar. No te pasen los ojos en la boca. En la boca. Yo no siento que esté cogiendo. Vamos a coger más. Es que son unas sombras muy finas. Ay, Dios. No, para allá no era. Abajo también una sombrita por debajo de la línea del agua. Acá. Lo que le hace es que el ojo se vea como más despierto. Como más. Más chévere. Más bonito. Y lo difumina. Eso. Y lo difumina bien. Ahora pásame el rubor. ¿Tú me entiendes? Sí, dale. Tranquila que yo sé cómo manejan este tipo de rubores. Yo sé que debe ser bastante. O es más, hasta tomarlo con el dedo para que pigmente. Cuando un rubor, chicas, un tip aquí rapidito, cuando un rubor no pigmente, lo toman con los dedos directamente y lo aplican así va a pigmentar más bastante. Miren, así toman y aplican bastante para que les quede un rubor muy bonito, pero eliminamos los excesos también con la brocha. Y empareamos toda la cara. A ver, ha aplicado bien. ¿Será que me quedó diferente uno que el otro? Yo no creo. No. Bueno, muy importante que nos quede igual. Y listo. Este es de larga duración. Este es de... Ah, mejor si es de larga duración. ¡Ah! Pero no te lo comas, Clau. Claro, ahora quítate la venda. ¡Ay! ¡Quedaste bonito! Me imagino. ¿No te has visto? No, pero ¿cómo? Bueno, mírate. Bueno, los labios al menos se quedaron muy gruesos. Mira, mira, mira cómo te quedaste y hiciste... Ay, yo por qué decirlo aquí ya era para ti. No sé. Tengo las manos. Está bonita, ¿cierto? Bueno, les agradezco por haber abierto este video, por haberse divertido, tanto como Kikita se divirtió conmigo. Déjenme sus comentarios a ver qué tan profesional se ve el trabajo de esta niña. ¿Ustedes la contratarían? ¡Cobio! En el canal de Kikita hay otro video también muy chévere para que vayan y lo vayan y se rían un ratito. Así que en la caja de información abajito les voy a dejar los links a sus redes sociales y a su canal. Espero que la visiten, vayan y cuéntenle que van desde este canal y que desde aquí se le manda mucho cariño y mucho amor a los otros canales. Bueno, muchísimas gracias por ver mi obra de arte. Si les gusta, denle like y comenten qué tal les pareció, qué fue lo que más les gustó de esta parte del maquillaje. Muchísimas gracias por ver. ¡Chao! ¡Chao!